Cualquier razón de las de, aquel amor te invito, aquellas ilusiones Y de cuantos motivos encontrarte, cuando el día me sobe su cariño Mi único pecado fue adorarte Dime por qué, dime por qué me abandones No te cuente amor no me mates No te cuente amor Y si alguna vez 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 Y si alguna vez